Ya conocen a Natalia, todo el mundo la conoce, ya tiene un poquito, pero sabemos que lo hace con nuestro bien. Sabemos que de una u otra manera lo que dice, lo que hace, es para nuestro bien. Y siempre el encargo, creo que es su manera de ser y nosotros la comprendemos. Tratamos de asimilar todas las cosas buenas porque sabemos que es para el bien. Es una, aparte de gran entrenador, es una gran enfermedad, una gran persona y siempre nuestra identidad siempre está presente. Y creo que gracias a ella, pues, no te saca y gracias a ella vamos a mandar. ¿Qué es lo que quiero preguntar? Un poco de la parte de Natalia que no se ve en el mundo. En el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. En el mundo, en el mundo, en el mundo. Natalia es una persona muy fuerte, muy valiente. Ella da su vida, su trabajo, su vida con vosotras. Muchas personas no ven, muchas personas pueden decir, es la mala mala, la que siempre las trata mal o que no le gusta ese tipo de carácter. Así como es una persona fuerte, es una persona sentimental. También llora, también te aconseja, también te escucha, también te valora y aprecia lo bueno que hacemos. Pero cuando hay que necesitar, pues, como dice, como a un peruano le gusta que le traten a veces mal para que reaccionen, pues, a veces es innecesario. Y como entrenadora, este, sabe hacerlo, porque nos crea el mundo que aprecia lo malo y siempre esté conforme con él, siempre está conforme con él, con nada de lo que obtenemos. Y siempre quiere que vayamos a más, siempre quiere que veamos a más de él. Y, bueno, porque es una maravillosa, un entrenador a la mejor y gracias a eso nos lo empezamos. Nati, su carácter es así, no le va a cambiar de hecho. Pero creo que esa actitud que tiene ella nos lo traspasa a nosotros para mejorar y que las claras que ella tiene es importante para él. Porque la actitud que tiene ella, ella quiere que nosotros también la tengamos. Bueno, a nosotros no nos afecta mucho, porque ella estamos acostumbrada a lo que nos dice, a lo que nos hace, a los entrenamientos. Pero nos vamos acoplando con la actitud de ella.